9 horas, 58 minutos, hemos amanecido con estratos bajos, ambiente bastante húmedo y una temperatura de 20 grados. Los estratos bajos se están localizando sobre todo en la Comunidad de La Rioja, en el Valle del Ebro, hasta el Sistema Ibérico, sobre todo en Sucala Norte, y es a partir de la Sierra de Cantabria cuando se está formando nubosidad de producción que seguramente, como prevén los modelos, dejará a su vascos tormentosos en la Comunidad Cantábrica. ¿Podrán ser visibles desde Albeite? Sí. ¿Qué es lo que esperamos de cara a las próximas horas? Que estos estratos vayan levantando y a pesar de que los modelos no indican tormentas por estas ubicaciones, yo no las descarto para nada de cara a la tarde-noche. Veamos finalmente qué es lo que termina sucediendo. 14 horas 30 minutos, mirad el aspecto del cielo, tenemos algunas nubes de evolución que están surgiendo sobre todo al norte. Voy a ampliar la imagen para que lo veáis con total nitidez, ahí tenéis. Y tal como se esperaba, va a haber tormentas hacia el norte. Pero yo no las descartaba también en esta ubicación y si amplío la imagen hacia el oeste-suroeste, vamos a ver si lo tengo ahí, pues también vemos nubosidad de evolución. Y algo empieza a aparecer por la ibérica, pero de poca importancia por el momento. Aún así, vamos a estar muy atentos porque va a seguir ascendiendo la temperatura y no veo para nada descabriado que tengamos tormentas también por esta ubicación, tal como sucedió ayer. Incluso más probables que ayer. Lo que pasa es que de no ser aquí, con toda seguridad sí que van a ocurrir al norte. Y las podremos ver a lo largo de esta tarde noche a través también de las webcams. Así que, tormentas aseguradas, Navarra, País Vasco y aquí para nada son descartables y yo seguiría apostando en que las tendremos. 19 horas 3 minutos, tenemos los cielos más despejados incluso que en la última toma que habíamos hecho. A primera hora de la tarde, por el sistema ibérico despejado y solamente hacia la zona de Pamplona, es decir, hacia el nordeste. Tenemos nubosidad de desarrollo que están dejando chubascos tormentosos y sobre todo hacia la zona de Donosti, de San Sebastián. Esas nubes que estoy enfocando al fondo son las que corresponden a una tormenta que está afectando ahora mismo a aquel lugar. Aquí tenemos algo de nubosidad de evolución hacia el norte, pero parece ser que no va a dejar demasiadas consecuencias a lo largo de la tarde noche. Las probabilidades van disminuyendo, lógicamente luego cuando se eche la noche, esas nubes que tenemos ahí tomarán incluso más desarrollo y podremos ver rayos hacia el norte. Como digo, hacia el nordeste, la zona de San Sebastián, se ven grandes desarrollos y aquí, estas nubes que tenemos justamente en la Sierra de Cantabria, pues quizás tomes algo más de entidad y no es cierto que pueda formar un foco tormentoso. Por la ibérica de momento no tenemos nubosidad de desarrollo y es más, creo que quizás a última hora pueda aparecer incluso la típica barra de cierto, por el efecto Foyn, por la Sierra de Cantabria. Veremos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Veinte horas, dieciocho minutos, misma tónica. Tenemos en estos momentos 30 grados y las tormentas se están concentrando en el noreste de mi ubicación. Es decir, para ser más exactos, en la parte más oriental del Cantábrico. Todas las nubes que vemos al fondo de la imagen de gran desarrollo a lo lejos, son grandes tormentas, están afectando a la parte de San Sebastián, a la parte de Irún y también a la parte de Francia. Tal como sospechaba, ha saltado el cierzo, todavía no ha llegado a nuestra ubicación, pero ya tenemos la barra de cierzo típica que se forma aquí, por el efecto Foyn, en la Sierra de Cantabria y también afectando al Códice. Así que esta noche refrescará las temperaturas, se notará un alivio de las mismas, sin que éstas hayan sido especialmente altas en el día de hoy. También estoy viendo grandísimos desarrollos hacia la parte más oriental en estos momentos, no se ve a través de la imagen, pero unos desarrollos tremendos que espero a ver si puedo sacáoslo un poquito más tarde en imágenes, porque son espectaculares que corresponden sobre todo a la provincia de Zaragoza y de Huesca. Pues finalmente ha entrado el cierzo, ha bajado las temperaturas de forma abrupta, una vez que lo ha hecho, entrando viento en el oeste, hemos pasado de 30 a los 20 grados que tenemos actualmente. Bueno, a simple vista, aquí no se distingue, es decir, a la vista humana no lo está cogiendo, pero tenemos tormentas más allá de los pineos, hacia Francia, exactamente las tenemos en un poquito más allá de DAX, es decir, en línea recta más allá de 200 kilómetros, en línea recta estoy diciendo. O sea, es una barbaridad de kilómetros, pues la hueca infrarroja está captando todas las tormentas que están produciendo por allí. A mí es algo que me sigue sorprendiendo y que me sigue fascinando. Bueno, una vez dicho esto, ¿qué es lo que nos ha deparado el día de hoy? Bueno, pues finalmente no hemos tenido tormentas, de hecho, la inestabilidad que aparecía en los primeros vídeos, desde la primera hora de la tarde, ha ido decreciendo y se ha ido desplazando, como digo, hacia el noreste, la zona del País Vasco, Bicuzcoa, Norte, Navarra, y ahora mismo está afectando a Francia. Las temperaturas han ascendido, pero cuando ha entrado el noroeste, y eso ha propiciado que tengamos intervalos nubosos a la hora de estratos bajos en esta zona, ha hecho que las temperaturas desciendan. ¿Qué es lo que esperamos de cara mañana? Bueno, porque cada mañana con el viento del noroeste seguramente tengamos unas temperaturas más fresquitas que las de hoy, y los cielos no estarán tan despejados. Tendremos algunos intervalos nubosos y quizás de cara a última hora del día sí que vayan abriendo un poquito más. Pero bueno, podríamos decir que tendremos una jornada con nubes y claros y temperaturas más frescas. ¡Gracias!